¿Qué funciones son? Eleni, ¿cuáles son? F de X F de X igual a X más 3 Y G de X igual a 5X partido 2 Perfecto Este es un ejercicio todo suelo Y te piden, por ejemplo, ¿qué te piden? F y ahora entre corchetes ¿Entre corchetes qué? G Y entre corchetes y 2 O sea, que tú tampoco sabes leer esto, ¿no? Esto se lee F de G de 2 O también se puede escribir así F compuesta con G Ah, ¿eso es lo mismo? De 2, sí Esto es lo mismo ¿Le va, tío? Tengo que hacer F compuesta con G Que es al revés Primero le aplico la G Y luego le aplico la F La voy a hacer grande Está explicando Álvaro Le está explicando a esta gente que una función es una máquina ¿Vale? Pues F compuesta con G Es que primero aplico la máquina G Y luego aplico la máquina F La máquina G Dice que multiplica el número por 5 Y lo divide entre 2 Y la máquina F Le suma al número que sea Un 3 ¿Vale? Entonces, si yo le meto una X por aquí ¿Qué me sale por aquí? ¿Qué? 5X partido 2 Si es que Si le meto una X ¿Y por qué? ¿Por qué qué? Porque sale eso Porque es la función 5X partido 2 Y no, eso no le afecta a la X ¿No le afecta a qué? La X al 5X Vamos a ver La X es una incógnita Puede ser cualquier cosa Si fuera un zurullo Y yo le pongo 5X partido 2 Aquí sale Ya está Es decir, aquí meto X ¿Cómo que pongo la X delante? Porque le tengo que meter algo para que funcione ¿Vale? Pero le estoy metiendo la X Luego, cuando termine de hacer la composición Vamos a hacerlo con el número Para que tú veas lo que pasa Y ahora Si a X más 3 Le meto 5X partido 2 ¿Qué me sale? 5X más 3 5X más 3 Venga la droga ya 5X partido 2 Más 3 A ti es que te gustan los zurullos Si no te hago las cosas con zurullos Tú no te enteras Tu madre se lo voy a decir A ver Si yo le meto a esto 5 zurullos partido 2 ¿Qué sale por aquí? ¿Sí o no? Es casi la madre La madre que me parió No sé ni qué tema es Así que A ver Si yo le meto a esto Si yo le meto a esto Yo qué sé Un tío Un tío Con un sombrero Y una pistola ¿Vale? Un vaquero Muy bien ¿Qué me sale por aquí? Un vaquero más 3 Entonces Lo que yo meta No importa O sea No importa Es la X ¿Vale? Entonces si aquí yo le meto Este dibujo Sea lo que sea Lo que ponga aquí Da igual Porque A lo que sea Lo que sea Le sumo 3 Lo que sea aquí Es 5X partido 2 ¿Vale? Y ahora Lo vamos a decir Con el número Y voy a decir Anda hombre Haberlo explicado Así de principio Ya verá Ya verá Así si nos enteramos Pero es que a mí me gusta Hacer las cosas al revés Algunas cosas Otras no No Álvaro No Eso no Las 4 patitas Eso lo harás tú ¿Vale? Yo no Entonces F compuesta con G De 2 Yo le meto un 2 aquí Si le meto un 2 aquí ¿Qué sale? 5 por 2 10 Entre 2 5 Y luego Al 5 Le sumo 3 5 más 3 8 ¿A qué fácil? Con un número Se ve rápidamente Pero Es que os van a pedir Que lo hagáis con letras Entonces Para empezar Está bien Mira Vamos a ver el siguiente Yeleni ¿G? 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 ¿G de F de menos 1? ¿G de F de menos 1? Bien Estamos aprendiendo Aprendiendo Estamos aprendiendo a leer matemáticas ¿G? ¿G compuesta con F de menos 1? ¿G de F de menos 1? Ya no me acuerdo Ni lo que era G G era X más 3 ¿No? Y ahora lo voy a hacer al revés Primero lo vamos a hacer con el número No Tú me estás engañando a mí No Era F Era X más 3 Verdad Entonces aquí Primero tengo que aplicar F Que es X más 3 Y aquí G Que es 5X partido de 2 ¿No? Si le meto un menos 1 Menos 1 más 3 2 Y si le meto un 2 a esto Me queda 5 por 2 10 Entre 2 5 Fácil Fácil Sí Con números Fácil Con letras Pero es muy fácil Si lo veis como yo lo veo Ahora lo explico Si aquí meto X Esto es X más 3 Y esto es 5X partido de 2 Aquí que me sale Muy bien Y aquí que me sale A ver ¿Qué pongo? Tú imagínate que yo soy tonto Tú me tienes que explicar Todos los símbolos que tengo que poner He puesto un 5 ¿Ahora qué pongo? X Y luego ¿Qué pongo? Partido Partido 2 Más 3 Pues no Lo ha entendido Todo completamente al revés ¿Vale? O sea Lo ha aprendido Al revés Ya está Eso era lo de antes Si yo a esto Le meto X más 3 Tengo que sustituir la X Por X más 3 Y queda esto Y tú lo ha hecho Al revés Partido 2 Pero lo que tenéis que ver Os digo como yo lo veo Yo veo Y donde ustedes veis X más 3 Yo veo La otra función La otra función es F Entonces yo Pongo 5 Partido 2 Y aquí que pone X Yo pongo F ¿Y F qué? F es X más 3 P Mete una cosa Dentro de otra Venga más Más Tengo ganas ¿Cómo? Ah eso Ya lo hemos hecho Lo hemos hecho aquí También lo hemos hecho aquí Pues ya está Ya está ¿Qué quiere?